Este convenio para nosotros es ratificar una voluntad de trabajo con un modelo que en muchas ciudades del mundo da resultado. Esto ha sido una eficiente manera también de ver que pequeños comercios que quedan desarticulados con los avances y la modernidad en las ciudades con la expresión de muchos centros comerciales enormes, gigantes, con grandes cadenas, también significa que la unión de los pequeños comercios que normalmente están nucleados en otras asociaciones como por ejemplo en el caso de Jujuy, la unión de empresarios permite entre todos conformar un modelo diferente para comercializar y para ser accesible y es necesario por eso este vínculo privado y público, en este caso lo público es el municipio que tiene que poner en las mejores condiciones de habitabilidad y de posibilidad de comercialización a todos estos asociados estratégicos y permitir que las ciudades también tengan de alguna manera no solo en la concentración de los centros urbanos sino en nuevas centralidades la posibilidad de generar este modelo que es fundamentalmente la unión de pequeñas y medianos comercios que tienen 4, 5, 6 empleados, cada uno en blanco que aporta que significan un gran valor que va sumando a la economía posibilidades directas de afrontar esta tremenda crisis que vive, unas mejoras notables para enfocar de otra manera todo esto que tenemos en el país, que padecemos y que creo que tenemos que luchar a través de organizaciones e instituciones, por eso yo celebro y agradezco tanto la presencia del Presidente CAME con muchas cámaras que están presentes acá en Jujuy. Sí, sí estamos refrendando un convenio ya firmado ahora para seguir avanzando en nuevas gestiones con centros comerciales de cielo abierto, el Intendente nos acompañó ya en dos oportunidades en otros países para ver las experiencias, indudablemente adaptándose aquí a la ciudad de San Salvador y se está ejecutando muy bien justamente con la unión comercial de aquí de Jujuy trabajando en conjunto, eso es lo que fortalecemos, yo lo comentaba recién, CAME viene trabajando ya hace 22 años con centros comerciales de cielo abierto y bueno, estas firmas de convenios y acuerdos que se va llevando con la Intendencia son muy productivas porque se articula entre lo público y privado y se genera realmente una sinergia muy positiva. Primero que se unifican, es centro comercial de cielo abierto, no es nada más que llevar una gestión de las mismas gestiones que se llevan en los shoppings cerrados hacia los centros comerciales de cielo abierto, donde se pueden canalizar no solamente distintas acciones de negocio, sino también de infraestructura, justamente ahí donde juega mucho la municipalidad en llevar y trabajar articuladamente con el centro comercial.